Todo lo que tienen de él es una imagen de vídeo que dura 10 segundos, él de espalda diciéndole a Yusapol, fascista de mierda. De esas tres palabras han hecho una instrucción de 2.000 folios. Otro niño tirando agua al aire y un tercero que escupe. Banda organizada, delito de odio, 9 años a cada uno y 5.000 euros de fianza que hemos tenido que dar cada uno. ¿Y queréis decir algo más de la causa del ADRI, de los 6 de Zaragoza? Pues no, que nosotros estamos ahí, que no es normal tampoco, porque es lo que digo de cómo juegan con los tiempos para sufrir, que cerraron la causa, la instrucción, el 25 de febrero del 2023 y estamos hoy a 27 de abril del 2024. ¿Vosotros tenéis fecha de juicio? Porque nosotros ni eso. Hacemos hoy 5 años y medio, ni data de Yudisi. Es vivir 24 horas con pensamientos intrusivos en tu cabeza, que te levantas con esto, te acuestas con esto y vives con esto. Ni haces una Navidad normal, ni haces unas vacaciones, ni haces nada. A ti te pueden ver, pero es como si no tuvieras vida. Tienes que hacer vida, porque no estás muerto, pero yo ni durmiendo de noche me lo quito de la cabeza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!